hola semidioses y gigantes que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí en el god of war que se ve de maravilla madre mía con se ve el logo increíble y kratos porque ahora mismo está un poquito desenfocado pero vamos ya veis el hacha lo bien que porque está un poquito más enfocada lo increíble que se ve estaba mirando aquí los ajustes lo voy a mostrar ya de paso y bueno vamos a ello no primero los gráficos lo he puesto todo en ultra vale todo 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 le daba ultra aunque creo que hay en reflejo me parece que está el ultra plus pero bueno creo que va a ser increíble luego por otra parte datos no juego no cámara visualización no sería por ejemplo he desactivado el desenfoque de movimiento que no me gusta el grano de película también lo he quitado y bueno luego tenemos el fidelity fx super horror solución que es lo de envidia eso está súper bien no lo probado así que habrá que probarlo si hay modo de pantalla sin bordes y prácticamente ya está tengo la 1080p por si no sabéis en la play 4 que es donde yo jugué al juego o lo jugué y re jugué y tal vale importante gente importante y voy a mirarlo ahora mismo a ver las votaciones porque pregunté que queríais en primer lugar si queríais la dificultad god of war al máximo o queríais alguna otra y lo segundo que pregunté fue si queréis que exprima el juego al 100% o no vale o que vaya solo a por las misiones de la historia principal o incluso las secundarias o las secundarias importantes solo etcétera así que voy a mirarlo y bueno 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 por ejemplo en cuanto al a la encuestita de la de que si queréis que lo completa al 100% el 36% me habéis dicho que lo complete al 100% pero el 55% solo la historia y el 9% pues la historia y las misiones secundarias así que lo que voy a hacer es solo historia gente me lo voy a pasar solo historia al menos de momento a no ser que me dé la picada de hacer alguna secundaria importante no pero de momento sería solo historia quizás sí que haga una una secundaria importante porque creo que había una que se podría ver bastante brutal en el juego y la segunda encuesta habéis votado ojo un 57% la máxima así que bueno un 17% en modo historia otro 17% en modo desafío y solo un 9% en equilibrado así que lo que voy a hacer es ponerlo vale ponerlo en lógicamente quiero un desafío vale vamos a buscar una dificultad un poquito más elevada aunque eso sí eso sí si veo que me atoro un poco pues lo bajaré vale esto me permite poder bajarlo en máxima dificultad no me va a permitir bajarlo así que simplemente eso perdonad por cierto la música wow como se ve gratos tío es increíble es que esto es brutal es brutal es brutal es que se nota algunas veces hasta latinantes de la piel tío vale blandir el hacha de bellatán voy a jugar con teclado y ratón creo que este juego no es para jugarlo con teclado y ratón pero vamos a probar qué cojones vámonos dale dale pido disculpas vale por la tardanza de este vídeo no tiene que exportar o se tiene que es no tiene que procesar youtube vale y segundo dale duro nada increíble como se ve ahora es que el juego este está súper bien es que está súper bien hecho ya sabéis que tenéis este juego en máxima dificultad en el canal también lo tenéis en modo historia sin hd o sea lo tenéis de multitud de la forma lo tenéis con subtítulos sin subtítulos o sea con banda sonora sin banda sonora bueno de forma brutal tenéis la película todo vale todo pero bueno hay kratos que no olvida su pasado no lo olvida mira esto subete a la barca chico nada tío esto lo voy a gozar yo vamos a ver los fps porque de momento me están respetando y me van a 37 a 37 o sea bastante mejor de lo que me esperaba en un principio también es verdad que estos son cinemáticas aunque son cinemáticas in game no o sea prácticamente también es verdad que estamos en una cámara bastante cerrada con lo cual ahora empezar a bajar de hecho me va a 35 33 y demás usa w asd para moverte vale lo dicho pido disculpas por por tardar tanto en subirlo y tal he llegado a casi a las 10 de la noche y claro pues se complica no el god of war no estaba para jugar antes de las 3 de la tarde lo cual es sorprendente no sé por qué cojones han hecho eso tío me levanté a las 7 de la mañana para instalarlo y jugarlo lo estuve esperando hasta las 3 de la tarde pero bueno a las 3 ya me tuve que ir a hacer cositas los árboles marcados sigue el río corriente abajo vale vamos a jugar muy poquito vale mmm dime el bosque parece distinto como tu voz atreus no le des muchas vueltas si señor mmm el modo foto aquí tiene que ser espectacular sabes o sea va a ser espectacular pero bueno lo dicho estos son los primeros minutos gente después de este vídeo seguiré pero seguramente hoy no tengáis un segundo vídeo pero mañana ya sí y los próximos días espero que también sobre todo si se apoya el vídeo lo tendréis seguro vamos ya sabéis como soy yo y más con este juego es que es que se ve todo nítido tío se ve todo nítido vamos a ver el combate a ver como sufro y tal mira el árbol aquí de la derecha las texturas y todo tío es que es increíble como se ve gráficamente también ahora en invierno me doy cuenta de que lo bueno del mando es que el mando te lo puedes recoger entre las piernas sabes y calentarte las manos por así decirlo mientras estás jugando con el mando con el teclado no el teclado está al aire en la mesa y tengo la mano izquierda helada pero tranquilo que seguro que salí caliente rápido no 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 He aquí que veo a mi madre He aquí que veo a mi padre He aquí que ellos me llaman He aquí que ellos me llaman Es que se ve perfectamente el tatuaje O sea Y mira que Increíble, nada, fantástico Esto me lo voy a gozar increíble Estamos listos nosotros Gente para jugar a esto En 4K Aunque sé que muchos no tienen una pantalla 4K Y tal Aún así lo vais a ver mejor Y espero que el V-Rate se porte bien Porque YouTube ya sabéis que baja también bastante La calidad El hacha es curiosa Que tienen las dos runas ya puestas, ¿no? Tienen como dos runas puestas Ostras, me gustaría saber si puedo Alejar la cámara de Kratos, gente Eso molaría bastante Recordando un poco la saga Anterior, ¿no? Mira el tatuaje de Atreus, ¿no? No sé si ese significa certero En nórdico Otra chaval Madre Lo siento Tengo ganas, ¿eh? De probar también los controles aquí en PC, tío Aprieta Aprieta, mantén triángulo, Atreus Este cuchillo Era de ella Ahora es tuyo Te enseñé a cazar Lo que sabía Muéstramelo ¿Ahora? Ahora Ahora, Atreus Ahora Madre mía Qué guapo Espero que el volumen Y todo esté bien La verdad Qué brutalidad Vas a cazar venado ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el venado? De acuerdo Por aquí Es que el suelo se ve muy bien también, ¿eh? Caza con Atreus Nueva misión Esto es brutal ¿Por qué estamos haciendo esto? Necesito saber que puedes sobrevivir al viaje Esto es brutal Depende de ti Caza Caza, Atreus Caza Eh... No puedo pegar ni nada Eh... Lo que sí que noto es El tema de la... Uf... Del... Tengo que hacer ajustes aquí con el tema del ratón Bueno, gente Vamos a dejarlo aquí Tendré que hacer algunos ajustes Aunque seguramente El próximo vídeo que suba Pues... Eh... Sí, por aquí Sí, sí Voy, voy, Atreus Eh... Espero que os haya gustado estos 10 minutillos Sé que se han hecho muy cortos Pero bueno Para comenzar Y ver simplemente Eh... Lo bestia que se ve Eh... Creo que está bastante bien Muchas gracias por verlo Espero también vuestros comentarios Un saludo Y estad atentos Porque se viene ya El próximo capítulo, ¿vale? Hasta más ver Adiós 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 Adiós